hola bienvenidos un día más al canal hoy os traigo un vídeo de compritas que he hecho en primar no son muchas cosas pero bueno os la voy a enseñar y me la pruebo y así tengo un vídeo para esta semana son poquillas cosas como os digo pero bueno os la enseño bueno pues antes de empezar el vídeo os quería dar las gracias a la gente que sigue aquí desde el primer momento conmigo y a la gente que están entrando nuevas aunque muy poco a poco pero están entrando alguna gente quería daros las gracias a todas espero que os gusten mis vídeos a las que son nuevas y a la que ya lleváis tiempo conmigo pues nada os gustarán cuando seguís aquí os doy las gracias a todas y a todos lo que sí os digo que debéis de estar pendiente porque youtube quita las suscripciones de alguna gente porque me han dicho ya gente que entran y no están suscritos se tienen que suscribir cada vez que entra entonces para que estéis pendiente vale porque claro quien no estáis suscritos nos avisa y si no tenéis la campanita activa menos vamos menos no tampoco entonces que estéis pendiente a ver si es que no estáis suscritos vale bueno pues vamos a empezar voy a empezar voy a empezar con esta rebeca guardapolvo o kimono no lo sé cómo se llama cuando se llevaba hace un montón de años era un guardapolvo ahora no sé cómo se llama total una rebeca larga es de punto un punto muy finito que para este tiempo para este tiempo hoy no en que hace mucho calor pero para este tiempo que entra bien nos viene muy bien tiene unos botoncitos aquí en el puño su bolsillo y es bastante larga sólo había este color y por eso me he traído el gris vamos me he traído la talla s porque sólo había la s y la xs y su precio ha sido de 16 euros me he traído la s porque como es grande pues digo me puede quedar bien y si la verdad que me queda bien pero me gustó tanto que no quería quedarme sin ella y digo pues me la llevo porque si no ya sabéis que imprimar es un visto y no visto me he traído pantalón de chándal en color salmón con su puño por abajo su cordón citó que no es de pega que puede tirar lo que pasa que me traído la talla s y a lo mejor me hubiese tenido que traer la talla m pero lo vi bastante grande y la que me he traído este y su precio ha sido cinco con cincuenta tiene su pelito por dentro que yo creo que esto tiene que abrigar me he traído un pantalón que yo estoy entoja por un pantalón de esto desde hace un montón de tiempo pero este pantalón no me termina de llenar no sé si es que lo veo demasiado alto me queda ancho también es muy cómodo porque tiene el ástico por aquí arriba pero yo me lo veo muy ancho no sé si me tenía que haber traído una talla menos a ver si me quedaba mejor no lo sé tiene una vueltecita aquí abajo y a mí me queda largo claro así que no sé si si me lo quedara porque no sé si me lo voy a quedar si dar la otra vueltecita coserlo y meterle una gomita ahí abajo no sé si hacerlo total no sé porque ya os digo que no sé si me lo voy a quedar o no tiene su bolsillo así por detrás no tiene nada bueno ya me diréis me he traído una camisola porque yo por las noches cuando me ducho lo que utilizo son las camisolas porque yo no uso pijama y es de ésta que le hace la propaganda a la coca-cola y estaba a 7 euros y a mí me ha costado 4 euros yo es que en invierno y en verano lo que uso son camisolas yo no uso otra cosa entonces yo lo que hago que en invierno me pongo el pantalón de un pijama antes de acostarme cuando me voy a acostarme lo quito y uso en invierno y en verano las camisolas que no uso otra cosa me he comprado esta lencera pero resulta de que me he traído la talla 42 porque no había la talla 40 pero me queda un poquito ancha de aquí de los lados de aquí claro que el problema de las lenceras de primar casi todas no todas pero casi todas la talla 40 me quedan estresa de peso y entonces digo bueno pues me voy a llevar la 42 que no había la 40 ya os digo que no había la 40 pero digo me voy a llevar la 42 a ver qué tal me queda pero yo me la veo un poco grandecita de aquí si alguna sabe que puedo hacerle me lo decís por favor por ahí abajo me he traído calcetines a 350 los 7 pares verde rosa lila beige gris y otros rosas 350 me he traído este juego de tres bolsas de aseo 5 euros tengo muchas bolsas de aseo pero cuando me he ido ahora de vacaciones no encontraba ninguna así que digo bueno pues me llevo esta para el próximo viaje me he traído esto que no lo puedo abrir porque es para un regalito y entonces no lo puedo abrir voy a ver si no da el reflejo es un espejo de mini el espejo tiene luz va está con pilas y es una monería vamos es una monería para el regalito de reyes ya es una monería yo lo que pasa que tengo que hacer un regalito ahora y por eso me lo he traído pero mira es una monería espero que lo veáis bien porque la verdad que es monísimo pero no lo saco porque eso porque es para un regalito me da lástima de de abrirlo que lo abra la persona a la que se lo voy a regalar me he traído también el papel de regalo que yo cada vez que voy sobre todo ya por esta fecha me gusta traerme cada vez que voy no pero cuando voy y veo papel mono pues me gusta traerme un rollito de papel porque después para los reyes es dificilísimo cogerlo así que yo me lo voy trayendo y siempre tengo papel de regalo ahí y si en reyes no hay pues ya no tengo problema y este es de toy story no sé si veréis por ahí a la muñequita de toy story y me ha costado 2 euros los 5 metros antes de irme de vacaciones estuve también en primar y me compré este bolso yo lo había visto en en primar me gustó pero lo deje pasar estaba entonces a 6 euros y después pensé digo me lo tenía que haber cogido porque si voy a algún sitio siempre es más cómodo llevarlo bandolera y para llevar aquí la botellita de agua pero el problema es que después lo lleno demasiado y no vea como pesa el bolso pero como os decía valía 6 euros y yo me lo traje por 3 me lo compré con etiqueta roja por 3 euros y otra cosa que me he comprado ha sido la maleta la maleta me ha costado 32 euros el tamaño de la maleta la mediana me hacía falta una maleta mediana y me la he comprado había una muy bonita en rosa dorada o rosa el dorado rosa pero había la grande y la de cabina la mediana no la había había de también con un dibujo así blanca de mármol imitando al mármol vamos la grande y la de cabina en verde igual entonces parece ser que no de todas las maletas trae la mediana a mí me gustaron estas más pero claro como no había la mediana pues me he tenido que traer la gris que era la que había pero bueno a ver si para el año que viene me salgo del antoje me compro una de las otras grandes pues nada me pruebo la ropa y a ver si os gusta y me decís que le puedo hacer a la lencera os enseño la ropa y 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 Gracias por ver el video. Bueno, pues os voy a meter este clip por aquí porque fui a primar, a descambiar el pantalón y no había la talla 38, me he traído la talla 36 y yo me lo veo un poco justo. Vamos, un poco justo, me queda bien, pero claro, para hacer un pantalón así de globo, pues me lo veo un poco justo, entonces os lo voy a enseñar a ver qué os parece. De todas maneras, me pasé por Stradivarium y me traje otro pantalón parecido y me lo voy a probar también y creo que este me queda mejor. ¿Veis? Es igual con la vueltecita, lo que pasa es que el de Stradivarium tiene bolsillos detrás y el de primar no lo tiene. Bien, el de primar también tiene un cordoncito aquí y este no lo tiene. O sea, ahora me vais a ver, el de primar os lo voy a enseñar. Os voy a enseñar también que me he traído la lencera en color dorada. Cuando fui a descambiar el pantalón a primar, pues vi que había la lencera en dorada de la talla 40, entonces me la he traído. Aún me queda un poquillo grande de peso, pero vamos, la 38 ya seguro que me quedaría chica, entonces pues me quedo con la 40. La otra, cuando fui a comprarla, no había la 40 y ahora pues mira, la he encontrado. Lo mismo que cuando fui con el pantalón, había todas las tallas y ahora pues me he tenido que traerla 36. Os voy a enseñar también otra blusita, yo voy a descambiar una cosa y me traigo otra. ¡Mí que guapa! Eh, no os he dicho, el pantalón de Stradivarium vale 20 euros, 19,99, me he traído la talla M. El de primar era 19 euros y este vale 1 euro más y me he traído esta blusita de primar que es lo que os digo, descambié una cosa y me he traído dos. Vamos, que no descambié, vamos, que lo que me traje fue otra talla y esto me he traído la talla L y me ha costado 5 euros. Os lo enseñaré ahora también cómo me queda. ¡Gracias! 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 Y ya está. En fin, aprovecha la tuta. abajo como ya os he dicho si le puedo hacer algo a la lencera si no la tendré que descambiar y el pantalón veis pues seguramente también lo descambiaré probaré si no por una tallita menos y si no pues si me lo veo igual de raro pues lo descambiaré y punto el vídeo lo tenía grabado antes de cambiar las cosas ya me decís con cuál pantalón me quedo pues nada hasta aquí mi vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado dedito arriba por favor dedito arriba compartirlo con vuestros amigos y vuestras amigas y si no estáis suscritos ya sabéis suscribiros ahí abajo y le dais a la campanita para que youtube os avise cada vez que yo suba un vídeo y hasta el próximo vídeo